¿Qué es la diáspora? En el 2020 de lo que era el viceministerio de salvadoreños en el exterior decidimos hacer un cambio sustancial en todo lo que nosotros trabajamos y comenzar a ver de forma integral ese tema de la migración y de la movilidad humana y es por ello que creamos en mayo del 2021 el viceministerio de diáspora y movilidad humana en donde se centra en todo el ciclo de la migración desde el origen, el tránsito, el destino que es todas las personas que se encuentran en la la diáspora y el retorno. Ayer por cierto en el debate que se generaba en el marco de la aprobación de la décima aprobación del régimen de excepción se hablaban de cifras por ejemplo importantes de cómo salvadoreños hoy en el marco de las fiestas de fin de año visitaron al país. Y eso dice mucho desde el punto de vista de cómo ahora se percibe el país y cómo ahora también El Salvador puede tener la oportunidad a través de una política pública de desarrollar aspectos para que logren bajar esos niveles de migración de salvadoreños. Así es Ernesto, nosotros estuvimos como gobierno del presidente Nayib Bukele trabajando de forma articulada, inauguramos la navidad para recibir a todos nuestros salvadoreños en diciembre del año pasado junto a la ministra de turismo y el presidente de CEPA y instalamos ahí por primera vez un proyecto que nosotros tenemos de Viajero SB que es una cuponera de descuentos para toda la diáspora en la que ellos pueden acceder a servicios y a descuentos especiales. ¿Cuál es la regla? Pues para todos los salvadoreños que residen en el exterior. Y precisamente es eso, no solo recibimos a más de 5 millones de salvadoreños sino que nuestros salvadoreños se convierten en nuestros principales embajadores y son ellos los que invitan a sus amigos, a amigos no salvadoreños sino también a sus amigos de otras nacionalidades. Y esto percibe y se percibe este clima de seguridad. Hay personas que tienen 40 años, he conocido, de no venir a su país y que ahora lo ven, lloran, se estremecen de saber cómo nuestro país pasó de la percepción de no visitarlo por la inseguridad a que ahora ellos mismos vienen no una vez sino dos, tres veces a su país, El Salvador, y lo ven con ese recibimiento cálido que antes no se les daba. Hablar de la diáspora no solo es hablar de Estados Unidos sino que también es hablar de muchos salvadoreños en el mundo, Suramérica, en el caso de Ecuador me llama mucho la atención, Suramérica, en Brasil tenemos muchos salvadoreños, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho creo que tú estuviste también ahí en la sede diplomática como responsable y sí hay muchos salvadoreños también segregados en otros países. Hay muchos salvadoreños en todos lados, Ernesto, y es por ello que para este año nosotros vamos a abrir este sistema de pasaportes in situ en lugares como Moscú, en Rusia, como Beijing, en Ankara, Turquía, que recientemente hemos inaugurado también nuestra representación diplomática y consular en Bélgica, Ginebra, como ya lo he mencionado, la próxima semana estaremos en Ecuador con toda nuestra diáspora. Y así en el resto de lugares del mundo hemos logrado, Ernesto, solo el año 2022 la emisión de más de 264 mil pasaportes y desde la llegada del presidente Nayib Bukele hemos entregado casi un millón de pasaportes en situ y lo mismo con el DUI que hemos también habilitado gracias al apoyo que hemos recibido por parte del RNPN este documento también. ¿Cómo se está trabajando específicamente cuando se trata de recrear condiciones para favorecer proyectos que en algún momento en aquellas zonas, en aquellos lugares donde se tiene identificado que hay mayor población migrante puedan desarrollarse como tal, viceministra? Bueno, primero es necesario identificar, como ya lo has mencionado, cuáles son los lugares en El Salvador en donde se reporta el mayor número de migración irregular y es ahí que con el apoyo de los gobiernos locales y la cooperación internacional, como bien lo has mencionado, nosotros como Cancillería intervenimos para poderles mostrar cuáles son las oportunidades para que las personas puedan migrar como una opción y no como una obligación. Como tú bien lo mencionabas y hablábamos al inicio, migrar es un derecho humano, universal, no se le puede limitar a nadie o impedir que no viva donde quiera vivir, pero hay que hacerlo como una opción y ofreciéndoles todas las garantías de que sus derechos humanos no van a ser vulnerados. Nosotros también tenemos enlaces laborales, que estos enlaces laborales se encargan precisamente de tocar puertas en el exterior para poder buscar las oportunidades, participamos en ferias en todo Estados Unidos, en el mundo, tenemos muchísimos proyectos y eso también nos ayuda a que las personas puedan ir, la mano de obra calificada de El Salvador, que es bastante cotizada, El Salvador año es bastante cotizado en Estados Unidos, pero sobre todo que regresen, que hablen de las buenas prácticas y las cosas que necesitamos mejorar, porque nosotros como Cancillería y con este programa, así como el resto de programas, estamos en constante aprendizaje para poder mejorar y llegar, si no a la perfección, pero sí a lo más parecido a ello. Los salvadoreños en el exterior, nuestra diáspora tiene también las puertas abiertas y tenemos una instancia que es el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, que trabaja 24-7, literal, Ernesto, no solo en el exterior, sino también acá. Hay mucho trabajo, viceministra. Y lo que tú dices, El Salvador vela por una migración regular, ordenada y sobre todo segura. Está el tema de los retornados, ¿qué programas hay? Y paralelo a esto, ¿qué oportunidades tenemos para este segmento de la población que se va y viene retornada? ¿Verdad? A los que conocemos comúnmente como deportados, aunque el término obviamente cambia, ahora son retornados. Entiendo que hay proyectos que facilitan la integración de ellos, ya mencionaba uno de ellos, es la capacitación que en su momento se genera con instituciones como ISAFOR, que por cierto voy a hablar con don Ricardo Montenegro posteriormente a este programa, en la segunda parte, para hablar sobre estos temas muy importantes del país. Pero sí es una población, es un segmento que también merece ser acogido a la hora de retornar al país. Así es, no solo merece, sino nosotros estamos trabajando para ofrecerles, como lo mencionábamos al inicio, diferentes oportunidades. Nosotros hemos invertido más de 1.5 millones de dólares en diferentes programas. A ellos, desde el momento que regresan a su país, hay un espacio de la Cancillería en donde les tomamos los datos a las personas y posteriormente nos ponemos en contactos con ellos. Dependiendo de las habilidades que ellos hayan adquirido en el exterior, de cuáles son los perfiles de cada persona, es como nosotros les ofrecemos un abanico de oportunidades. ¿Están las sedes preparadas para el voto electrónico presencial, que es uno de los puntos medulares dentro de la estructura de votación? Sí. Porque es el voto electrónico, que lo puede hacer cualquiera desde su casa, desde su computadora. Desde la comodidad de su casa, la computadora. Pero hay un voto electrónico presencial, por aquel que no tiene, si no me recuerdo. Para las personas, por ejemplo, que sacaron su DUI y tiene la dirección de El Salvador, pero lo sacaron en Los Ángeles, por ejemplo. Ese tiene que llegar a una oficina consular, ¿no? Tiene que llegar a una oficina consular. ¿Ya está preparado? ¿Cómo está la logística de trabajo? Estamos preparados. Nosotros estamos preparados desde el día uno. Hemos ampliado los locales. En algunos lados nos hemos cambiado de local porque los que se tenían no eran accesibles. Hemos llegado a donde se encuentra la diáspora. Estamos comprando también nuevos locales. Estamos ampliándonos más. Y sobre todo también, no solo nuestros consulados y nuestras representaciones diplomáticas, Ernesto, sino que también nuestros consulados y nuestros consules honorarios. Ernesto, me gustaría saber qué se hace o qué mecanismo o cómo está observándose y tratándose el tema de los migrantes que desaparecen en ese curso de viaje que hacen buscando el sueño americano. Fíjate, Ernesto, que es uno de los temas más humanos y más dolorosos, que se habla muy poco y que se trabaja muchísimo. Y es el tema de la gestión y atención humanitaria. Cancillería también, dentro de los servicios que brinda, es poder dar un acompañamiento a estas personas. Las repatriaciones de estos cuerpos. Y nosotros también las atendemos a través del consulado virtual. Esta es una herramienta que se creó el año 2021 para poder atender a los salvadoreños. Es una herramienta habilitada en donde ya se han atendido a más de 400 mil personas. ¿Quiénes de la diáspora pueden votar, Ernesto? ¿Los que ya son ciudadanos lo pueden hacer? Yo creo que pueden votar todos los salvadoreños. El salvadoreño que tenga DUI, salvadoreño que tenga pasaporte, puede votar. La invitación es que se acerquen, por favor, a las diferentes representaciones diplomáticas y consulares, que estén pendientes de toda la información oficial. No solo a las representaciones diplomáticas, sino también estén pendientes porque nosotros realizamos diferentes consulados móviles. Entonces, ¿cuál es el único requisito? Tener su DUI y su pasaporte o su pasaporte. Así que, y ojo, que si usted quiere votar de forma electrónica y tiene su DUI con dirección de El Salvador y reside fuera, le invitamos a que se acerque y que pueda cambiar la dirección de su DUI. La buena imagen que nosotros tenemos ahora en el exterior no la decimos nosotros, la dice la gente, la dicen las estadísticas. Tenemos también un formato para que la gente pueda evaluar los servicios que reciben. Y nosotros hicimos un cambio 180 grados. La profesionalización del servicio son abogados y notarios internacionalistas los que les reciben. Por ejemplo, en el consulado virtual y en toda nuestra red consular tenemos abogados, tenemos notarios, tenemos especialistas en derechos humanos, tenemos también informáticos, en fin, es un equipo multidisciplinario que el único requisito para poder ingresar a la cancillería es poder tener las competencias, pero sobre todo el real y genuino servicio a la atención al usuario, que por año fue negada, fue invisibilizada y eso es lo que la gente ahora ve. Efectivamente nosotros trabajamos con diferentes instituciones del gobierno, una de ellas es el Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos estado trabajando con ellos desde hace varios años, con diferentes tipos de programas. Tenemos programas de apoyo a gente retornada, tenemos programas de certificación de competencias, también con gente retornada. Y estos son programas que a nosotros nos gustan mucho, porque a nosotros como INSAFOR solo podemos dar la capacitación en sí. También hemos trabajado con el Ministerio de Economía. El año pasado hicimos un programa con el Ministerio de Economía, con los call centers, un programa para jóvenes de mejorar los conocimientos de inglés a 150 jóvenes para que ellos pudieran optar a trabajar en los call centers. De los 150 jóvenes, 120 consiguieron trabajo. Los otros 30 no terminaron el curso porque consiguieron trabajo antes. Y hacemos este tipo de combinaciones con las diferentes instituciones, tanto gubernamentales como privadas, para ver de lograr que muchos jóvenes y no tan jóvenes puedan obtener trabajo. Tenemos programas diseñados para trabajadores de empresas cotizantes y también para población en general. Ahorita, por ejemplo, estamos iniciando unos cursos para 760 jóvenes para que puedan en un lapso de 6 meses obtener una certificación de programación de parte de Oracle. Nosotros con Oracle hicimos un convenio y primero estamos formando a los instructores. Ya tenemos formados a 42 instructores y con estos instructores estamos ahorita formando a 760 jóvenes. Estos muchachos van a salir como programadores certificados por Oracle. Esta certificación de Oracle es algo que a una persona le sirve en cualquier parte del mundo. Nosotros estamos constantemente en conversaciones con los diferentes sectores productivos para cabalmente llevarles la formación que ellos requieren, tanto para sus trabajadores actuales como para los futuros trabajadores. Por eso tenemos el programa Empresa Centro, que es un programa dedicado a jóvenes, es un programa de educación dual, donde el joven va a un centro a recibir la teoría y después va a una empresa a hacer la práctica. Este programa nosotros le llamamos nuestro programa estrella porque tenemos una empleabilidad al final del programa arriba de un 85%. El año pasado formamos para personas que están trabajando en empresas, que son las empresas cotizantes, formamos a 220.324 personas con una inversión de 16.5 millones de dólares. Y para los sectores, formación inicial, que son para los sectores de jóvenes, sectores que no tienen trabajo, amas de casa, formamos 124.596. Y en formación en línea, formamos 24.528 para hacer un total de 344.920 personas con una inversión de 35.9 millones de dólares. Para este año tenemos proyecciones de llegar a formar arriba de 350.000 personas con una inversión de 40 millones de dólares. Cualquier persona que recibe una formación adquiere nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Y esto le va a servir en cualquier parte. Nosotros tratamos, y el gobierno está tomando medidas, ha mejorado sustancialmente el tema de seguridad en el país, que eso era uno de los motivos por la gente que la gente se iba. Pero ahora eso ha mejorado sustancialmente, como repito. Hay más oportunidades de trabajo. Entonces, la gente, las personas con estos nuevos conocimientos y estas habilidades pueden optar a estos trabajos. En 2023, cabalmente en este año, nosotros cumplimos 30 años de estar trabajando para favorecer a la población salvadoreña. Y queremos aprovechar y celebrar este aniversario con acciones un poco diferentes a lo que hacemos normalmente. Además de los programas que ya tenemos, que los vamos a ir mejorando y aumentando, tenemos los planes de incrementar nuestras actividades con los miembros del sistema de formación profesional, que son nuestros centros de formación y nuestros instructores y capacitadores. estamos desarrollando una serie de programas con ellos para que ellos reciban formaciones más pertinentes y se fortalezca el sistema de formación. Esto nos permite que la formación que damos a través de los centros de formación, instructores y capacitadores, cada día sea mejor. Toda la formación que da INSAFOR es en base a demanda. De esa manera, nosotros estamos utilizando eficientemente los recursos que nos da el sector empleador. Nosotros estamos constantemente haciendo encuestas, estudios, investigaciones a diferentes sectores productivos e investigaciones y estudios territoriales, porque tenemos que conocer también la demanda que tiene la población. Y de esta manera podemos tener cursos pertinentes. Además, tenemos muy buenas relaciones con diferentes gremiales, sindicatos también, que nos permiten tener directamente de ellos las necesidades puntuales que diferentes sectores requieren. Todos los cursos, todos los centros, todos los instructores y capacitadores tienen que ser acreditados por la institución. Y una vez que están acreditados, pueden dar los cursos. Además, todas estas personas tienen que estar periódicamente actualizándose para asegurarnos que tienen los conocimientos adecuados para que ellos puedan dar la formación. Además, nosotros tenemos un departamento de monitoreo que va a cada uno de los cursos. A ver que los cursos se estén dando de acuerdo a los términos de las contrataciones que tenemos y que se cumplan con todos los aspectos de proveer los equipos o herramientas, insumos que se requieren para los diferentes tipos de cursos. Entonces, de esa manera, nosotros verificamos que los cursos se estén dando de la manera adecuada.